Música Ya hemos llegado a Helsinki Y hay unos baños aquí Ya hemos llegado a Helsinki Y la niña ya piensa en comer reno Música Todos los baños de esta ciudad Tienen ruiditos De pájaros cantando en los baños Música Bueno, empezamos el día Estamos en Helsinki Empezamos el día en Helsinki Vamos a dar una vueltecilla Por la city esta A ver que nos ofrece Y el día, bueno Oscuro Parece que todavía no ha terminado de salir la luz Ya, no sé si es porque amanece tarde aquí O porque las nubes no dejan pasar el sol O las dos cosas a la vez Pero bueno, está lloviendo un poco Pero es asequible Así que vamos a ver Así que vamos a ver la ciudad Música Música Estamos visitando La catedral ortodoxa esta Se llama Auspenskin O algo por el estilo El estilo ya es diferente Porque no se ve normalmente este tipo De arquitectura por ahí Y al ser ortodoxa Pues supongo que por dentro también Cambiarán algunas cosas, ¿no? Digo yo Porque si no ¿Para qué tener otra religión? La gente está muy loca Música 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 Se ha encargado el árbol de navidad Y aquí está la iglesia Uguzerana El ajo de iglesia Y la plaza del senado Y el senado es sexto de aquí Con un señor aquí adelante El pobre árbol Se ha encargado ¡Pobret! ¡Pas cruismas! Música 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 tarde para ir a coger el avión e ir al pueblecillo este de Santa, donde vamos a pasar el resto de los días. Así que si antes estábamos en el norte, ahora lo vamos a estar aún más. Bueno, nos hemos quedado a comer en el restaurante del hotel y al final mis dudas se han resuelto. Porque esta mañana hemos ido a comer a un restaurante y ha sido todo súper random, porque en vez de invitarte a la mesa, te hacen ir a la barra y a pedir ahí y no sé, todo muy raro. Y luego además como que la ensalada estaba incluida, había como un bufete de ensalada y luego el té también estaba incluido, pero no te lo dicen, no tienes que asumir, entonces yo no sé si es que... No, le hemos preguntado. Es que ha sido muy raro, de verdad, ha sido muy raro. Pero bueno, ahora hemos venido aquí y también nos ha dicho, sí, sí, pides aquí en la barra y ya está. Entonces, no sé si es el país o los restaurantes cutres a los que vamos. Pero no sé. Pero bueno, la duda ha sido resuelta. Así que ya veremos. Y ahora comer algo, que tengo hambre.